Música Fueral de mis amores, Fueral pueblo querido Que encierras una mente de vieja tradición Son bellos tus paisajes, bonitas tus mujeres Eres Fueral querido, tu pueblo sin igual Por eso te dedico a ti, Fueral Bueno, me parece una opción nueva, es un joven lleno de aspiraciones Y más, si es sobrino del alcalde Mora Parra Que fue uno de los mejores alcaldes que ha tenido Fueral Me parece que es una opción muy buena ¿Y lo apoyaría? Por supuesto, nosotros estamos para apoyar a gente nueva Que quiera hacer algo por todo este pueblo Por todas estas comarcas Porque nosotros somos zonas agrícolas Y nuestra producción va a parar al pueblo de Guaral A Lima, al pueblo de Guaral Así que en conclusión necesitamos gente nueva Y nosotros lo podemos apoyar Para mí, ojalá que haga algo por Jecuán Ojalá, porque toda la vida promete, promete, ninguno se hace nada La población es que en el caso nuestro sentimos mucho apoyo La gente quiere un cambio Nosotros somos vecinos ya cansados de estos últimos años De este maltrato que venimos sufriendo de la población Es por eso que nosotros nos hemos sumado como vecinos A aportar por la provincia de Guaral en general ¿Por qué Carnuchimora quiere decir? ¿Sabes por qué he sido postular? Porque día a día, yo como tú y como cualquier vecino Sufrimos la inseguridad Cuando mis hijos salen al colegio No sé si van a llegar bien o van a llegar mal Cuando mis hijos salen de noche es lo mismo Igual cuando yo salgo Y yo sé que lo que me pasa a mí Le pasa a todos los vecinos Cada vez que salimos por las calles Todos los vecinos Cada vez que salimos por las calles Vemos las calles sucias Vemos destruidas Vemos inseguridad Vemos los tubos de ajo y de sal que se están colocando Que todo se revienta Entonces Guaral se ha convertido en un caos Es por eso que nosotros, los vecinos Ya cansados de este maltrato Es que venimos en esta gestión A salir adelante Y gracias a la invitación de la doctora Rosa Vázquez La doctora Rosa Vázquez nos ha hecho una invitación Con una lista totalmente neta Que nosotros hemos buscado No nos han impuesto a nadie Es por ello que nosotros hemos buscado a buenos vecinos Vecinos con trabajo conocido Vecinos que no tienen que vivir de política Son personas totalmente nuevas en esto Nuestro grupo es nuevo ¿Cómo está financiando la campaña Anuchimora? La campaña estamos financiando Con pequeños aportes de empresarios En la localidad de Guaral Y con eventos que estamos haciendo Como tú bien sabes Nosotros hicimos El primer evento Nosotros fue la caravana Fue una caravana Que todos los amigos y vecinos se sumaron Que cada uno con su aporte Su combustible y todo Porque nosotros no hemos aportado a nadie Solamente hemos pegado nuestros tickets Y es así que hemos tenido el primer evento Lo mismo sucedió Con el evento De la presentación del partido Nos hemos lanzado Un empresario nos puso el estrado Lo mismo fue con otro equipo de sonido Y la gente llegó El círculo empresarial de Guaral Hacia la candidatura Sí, tenemos un pequeño apoyo Y cada ese apoyo Cada día va creciendo más Porque son vecinos que están cansados Como te repito ¿Cuál sería el mensaje de la población? El mensaje de la población Que este 5 de octubre Tienen que marcar la cholita Y apoyar a Guaral Porque nosotros necesitamos el apoyo De todos ustedes De todos los vecinos No necesitamos el apoyo De mil y dos mil Necesitamos el apoyo De los 140 mil habitantes Que tiene la provincia de Guaral Para poder llevar Una gestión exitosa Y desde acá Quiero invitar a otros En esta gestión